El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló a Miguel Ángel Yunes como gobernador electo de Veracruz y le entregó su constancia de mayoría. Los magistrados de la Sala Superior confirmaron que no hay elementos suficientes para determinar la nulidad de los comicios que le dieron el triunfo a Yunes Linares. ¡Gracias por ver el video!